Hola a todos y a todas. Quiero expresar desde el exilio todo mi apoyo y mi cariño hacia la red ciudadana SARE. Comparto sus objetivos de defensa de los derechos humanos de los presos y las presas vascos y animo a todos y a todas para que allí donde se encuentren ese próximo día 9 de enero a las 17.30 horas se concentren para exigir a los gobiernos de España y de Francia el fin de la vulneración de esos derechos de los presos y presas y que no se impida el inicio del camino de regreso a sus casas.